Las instalaciones de procesamiento de alimentos pueden entrañar peligros en el lugar de trabajo, lo que hace de la seguridad una preocupación principal. Al seleccionar el equipo para estos entornos, las funciones de seguridad deben ser clave para reducir los riesgos y proteger a los trabajadores. Mettler Toledo ofrece una completa línea de equipo de pesaje con diseño higiénico para el sector alimentario, con funciones de seguridad inmejorables. Las básculas de sobresuelo móviles son una práctica alternativa a las estaciones de pesaje permanentes y pueden reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para transportar el producto por las instalaciones. Estas básculas están diseñadas de forma ergonómica, lo que facilita su transporte, instalación y limpieza. Las básculas de sobresuelo móviles de Mettler Toledo están disponibles con muchas de las mismas funciones de seguridad y productividad de las que disponen los modelos estáticos. Por ejemplo, las rampas de carga fácil protegen los pies de los trabajadores y evitan las lesiones. Las básculas de sobresuelo estáticas de perfil bajo y alta resistencia también ayudan a los trabajadores a cargar y descargar mercancías con seguridad. La fabricación de acero inoxidable de alta calidad resiste repetidos lavados a fondo. Para una limpieza completa, los trabajadores pueden levantar la plataforma de la báscula fácilmente gracias a los resortes de gas con sistemas de seguridad incorporados. Todas las básculas de sobresuelo con diseño higiénico de Mettler Toledo están disponibles en numerosos acabados óptimos de superficie no deslizante que protege a los trabajadores y mantiene estables las cargas. Gracias a unos equipos que se han diseñado con la seguridad en mente desde el inicio, puede estar seguro de mantener un alto nivel de seguridad en el lugar de trabajo. Visite Mettler Toledo para encontrar equipos de pesaje con diseño higiénico y máxima seguridad que le ayudan a aumentar la productividad en los ámbitos donde la seguridad es importante. Gracias. 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 Gracias.